yo lo único que quiero decir que ella esté sentada acá es mucho amor es un milagro voy a aprovechar entonces para preguntar por qué todo el mundo conoce a lucas pero no hay mucha gente no entiende que detrás de un lucas o al lado de un lucas no detrás hay una silvi en realidad silvina pero de todos decimos silvi y que hay una familia numerosa pequeña un pequeño ejército ahí con todas las edades cómo se hace para mantener eso medianamente en orden entendiendo que son una unidad vos y lucas aunque lucas el más visible como como manejas eso o cómo tratas de manejarlo en realidad o sea creo que es un trabajo en equipo que lo como decís la cara visible es lucas pero creo que fue desde el principio poder trabajarlo juntos primero nosotros dos y eso poder comunicárselo y transmitírselo a nuestros hijos y creo que eso fue como llevar más fácil no la carga porque no es una carga sino es el propósito que nos tocó como familia no entonces creo que hacerlos parte a nuestros hijos desde el lugar que nos toca a nosotros que muchas veces quedarnos en casa porque no es fácil viajar con el batallón pero hacerlos parte desde contarles lo que va a hacer el padre lo que va a ser lucas a qué va y lo que podemos hacer nosotros desde casa estar cubriendo los si recibimos alguna palabra llamarlo y dársela así que creo que eso no importante es un trabajo en equipo claro porque yo pensaba yo vi a mi mamá ponerse muy detrás de mi viejo viste mi papá era un pastorazo pero mi mamá tenía un llamado tan grande como mi papá ella decidió que no está ni bien ni mal pero creo que estamos en un tiempo de entender que fuimos formados para esto que voy a hacer un equipo y una cosa que yo admiro cada vez que te veo es que no hay chance de no verte con una sonrisa en la cara es siempre que la ve a ella tiene una sonrisa en la cara y está así manoteando por cuántos son ya 66 y no hay ya y ya veo que son seis y no no alcanza ni la mano ni los pies ni lo de lucas pero a veces lucas está en la plataforma y nunca a ver yo sé que debes tener un estrés pero nunca se te ve estresada porque se te ve disfrutando el rol que en ese momento a cada uno le toca y yo y lo hago así público para que si estás mirando ahí entiendas que yo admiro esta esta alegría que tiene siempre de divertirte y aunque el momento sea difícil porque estás lidiando con los chicos es una es una alegría verte creo que eso es hoy hablábamos con parte del grupo que estábamos que aporte tenemos a la mesa tú tu gran aporte sirvi es la alegría del lugar que dios me dio y eso es eso es extraordinario y aparte eso es divertida pero el gran aporte que se puede formar una familia sana numerosa porque yo tengo una familia sana pero tengo dos nada más este y más o menos se podían pilotear 6 no me veo por eso te admiro pero se puede formar una familia sana divertida disfrutando el lugar a que cada uno le dio y eso es maravilloso es extraordinario eso creo que yo al principio como yo le digo a todos como con uno a uno parece que se ahoga con un en un vaso de agua y ya después el segundo tercero cuarto cuando el quinto sexto el sexto dónde estás pero eso no de yo capaz que con el primero uno andaba todo así tenso y de que esto que el otro pero después como que con lucas empezamos a poder disfrutar y eso nos enseñó a ver a dios en cada detalle desde por ejemplo estar cocinando jugar con los nenes entonces creo que eso es lo que nos lleva a que sea como más fácil la tarea de la maternidad y eso de poder hacerlo siempre partí no hay porque el nene molesta lo dejo allá o sino que ellos puedan estar viviendo y estar en esos ambientes que nosotros estamos y que puedan disfrutar a dios desde ahí desde ese lugar y eso hace más se va a ir a la carga bueno creo que creo que ese es un gran mensaje se pueden formar familias sanas disfrutando cada uno pero poniendo primero hay que ponerse de acuerdo y no es ceder espacios sino es entender el lugar que me que dios medio a alguien hace un tiempo me preguntaba con cuál es el equilibrio entre la familia el ministerio que tiene que estar primero porque no tiene no es notica una cosa primero si dios está en el centro el resto se acomoda y hay momentos en que la familia tiene más tiempo y lo tiene menos el ministerio y en momentos en que tiene más tiempo el ministerio y menos la familia pero pero si si nos ponemos de acuerdo esposa y esposo entonces se puede formar ese equilibrio si entonces en un momento donde la mujer trata de levantarse sacando de la ecuación al varón yo creo que el gran mensaje que ustedes dan es se puede ser varón y mujer trabajando en equipo y formando familias extraordinarias y encima divertirse bueno así así esa sonrisa es siempre con vos eso es realmente lucas es divertido pero no hay mesa viste la otra vez estuvimos juntas yo que yo me quiero sentar en la mesa con ella porque es súper divertida y sé que andas corriendo y eso es extraordinario y creo que es un gran mensaje para dar se pueden formar familias así no es que porque uno está más tiempo en él en la plataforma el otro desaparece no es cada uno cumpliendo el rol exacto y encima pasándola bien encima él va a llegar es que después va a llegar el momento en que los hijos ya no van a estar yo estoy en un momento donde los hijos ya no están físicamente en casa se los llevaron las chicas las hijas políticas a poner este no se le llevaron las chicas y está bien y entonces es digamos se trabaja desde otro lugar ahora si dejaste de formar y ese dúo con tu esposo cuando los hijos no están ni siquiera puedes disfrutar el pararte en una plataforma juntos ahora si seguiste construyendo el ser esposo y esposa entonces claro tal cual eso es extraordinario pero es un trabajo que se arranca desde el minuto cero y nada yo quiero realmente agradecerle a dios por el ejemplo que ustedes dan de ser una familia que no las tiene fácil en ningún sentido porque debe ser difícil cuando lucas viaja un montón y te quedas con todo el batallón pero que disfrutan lo que hacen y yo realmente quiero decirte esto gracias